Hola a todos, bienvenidos al Elohel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a midlane, bienvenidos a main desde la beta, espero que estéis muy bien Y vamos a darle amor a Yasuo, que siempre me lo pedís, sois unos cansinos, no sé por qué queréis verme manquear con este personaje Cuando ya sabéis que yo soy main desde la season 1 de Yasuo, vamos a dejarlo Estamos cuando confío en la top lane, Yasuo en la midlane, tenemos a Janna y tenemos al mítico Graves El que va a ser nerfeado pronto, vamos a colocarlo bien, perfecto Y en el otro equipo tenemos a Caitlyn, Lulu en la bot lane, tenemos a Brande en medio, Lee Sin en la jungla y Nasetes en la top lane Equipo, bueno, me gusta mi equipo porque tiene muchos knockups, así tengo que ser menos manco yo Ya sabéis, esta serie me podéis flamear todo lo que queréis, me podéis decir que soy un puto manco por fallar ese minion, por ejemplo Pero es que yo no juego para, bueno, realmente los vídeos que subo son para entretener y espero que se entretenga este tipo de vídeos Porque a mí me entretiene jugar y manquear y ver como manqueo y dejémoslo ahí El matchup contra Brande, bueno, me lo sé porque es un personaje que te jode bastante, no te puedes acercar a él Puedes esquivarle las skillshots bastante fácil, pero no debería haber pushado, así que ya estamos con el primer error de la noche De la noche o del día o de donde sea No sé por qué ha subido antes de nivel que yo, eso también es un misterio Y tampoco sé, pues no sé, de no saber sé muy pocas cosas Por ejemplo eso que me da máximo rango, que es más falso que yo que sé Voy a intentar golpearle, Brande es un personaje bastante blandito pero con muchísimo, muchísimo daño Vale O sea, por mucho, vale Por mucho que haga esto, el amigo de Lee Sin pues me la dio Sabía, no sé por qué pero me intuía un ganqueillo Me gustaría, espérate, me gustaría Vale, le gastamos el flash O sea, se lo ha hecho gastar el tag Tengo muchos minions aquí Así que ahora mismo No voy a No voy a hacerle nada Perder estos minions significaría perder La línea, básicamente Me ha jodido mucho el ganqueo de Lee Sin, casi lo hemos matado, eso ha estado bastante bien pero nos ha expulsado de línea que es lo que ha estado bastante mal Así que bueno Nos piramos y compramos un poquito de crítico Y ya sabéis que la pasiva de Yasuo hace que doblemos el crítico Me voy a pillar tres pociones, me gusta pillar siempre sustain en línea y más contra un Brand que te puede ir desgastando como él quiera Así que bueno Tenemos a Fiora ahí en top Espero que lleve a prender, si lleve a prender lo matará Esta primera sangre que se va para la top lane Buen trabajo, Fiora, buen trabajo Él ha gastado las dos pociones y tiene 18 de farm Nosotros hemos gastado, bueno, hemos tenido que vaquear Y tenemos 20, bueno, él tiene 21 y nosotros 18, perdón Así que bueno, tampoco está tan mal Es muy pesadillo Muy pesado el amigo Lee No me lo esperaba para nada Y encima no he podido volver a saltar porque ya había saltado al principio a ese minion Así que acabo de perder la línea bastante hardcore ¿Nos podemos recuperar? Espero que sí Pero ahora voy a jugar con muchísima, muchísima cabeza Porque sé que el Lee Sin está muy pesado aquí en la midlane Si se la van a matar a Nasus Ahí está, muy bien Voy a marcar el SS y ahora vamos a jugar pues al farmeo, al rico farm Cuando empezamos las partidas mal, pues es lo que tenemos que hacer, farmear tranquilamente Subiremos al nivel 4 Voy a frisear aquí la línea Porque es que si no voy a tener serios problemas con Lee Sin Está muy pesado aquí en mid y no me interesa Porque me va a seguir matando todo el rato Yo soy un yolo, quiero jugar agresivo, pero es que no puedo Y como no puedo Friseamos aquí, muy divertido todo ¿Veis que divertido? Ay amigo Amigo Marlon Brand No voy a lucharle Porque no, 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 no quiero Para que venga luego el amigo Lee Arreglarle la línea al tío este Paso Totalmente además 32 a 27 Bueno, es lo que toca Tiene ultimate Activa no tengo daño con la Q para Lasgitirar el minion Es que todo me tiene que salir mal Ahora me he sacado el nivel Está ahí como Pedro por su casa Y le da igual todo No me puede Stunear si le pongo el muro bien Ahora como se lo guarde el stun Y me baite el muro Va a estar ahí complicado No sé que se estará maxeando No tengo ultimate aún Es que estoy desconcentrado totalmente Quiero subir al 6 No quiero que me mate Me va a matar Pero bueno Era lo que Es lo que tiene Si él es nivel 6 Si yo nivel 5 He subido al nivel 6 Justo cuando me ha gankeado Porque he matado al Brand Pero poco más A ver si le puse a la línea Fuertemente Yo creo que es worth A ver si me gusta Yo creo que es worth Porque soy Yasuo Al fin y al cabo Voy a escalar bastante más que Brand Y una kill para mí Me viene bastante bien Lo que claro Evidentemente Brand tiene mucho daño Brand es complicado De matar Sobre todo el 2 contra 1 Porque el ultimate De Brand ya sabéis Que va rebotando Y cuanto más objetivos haya Pues mejor para él Así que vamos a hacer Los picuchillos Y marcamos el SS De hecho los pequeños Le dejo el grande Para Por si quiere Por si lo quiere para algo Y siempre que grabo Tengo la maldición del youtuber Que siempre que grabo Me salen las partidas malas Cuando no grabo Y estoy con los amigos Y tal Me salen las mejores partidas Del mundo Es lo que tiene De momento no está No sé de dónde habrá ido A lo mejor ha ido A top O ha ido por el blue Así que nosotros Vamos a pushearle ¿Dónde deben estar? Porque la verdad No tengo ni idea Mirad Ahí está Lee Sin No está Brand Porque si no Me vendría por mí Voy a poner un ward Cuidado en Fiora Porque te va a gankear Ha dicho Ya me he cansado De gankear al mid Voy a gankear al top A ver lo que pasa A ver si le produce El mismo placer Vamos a pushear Y vamos a pirarnos Me gustaría Me gustaría gankear Esa bot lane Si Tax ha hecho el dragon solo O de sus cojones Voy a poner un ward aquí Por si acaso Viniera Lee Sin Y el amigo Y el amigo Brand Pues que habrá dicho Bueno yo Le dejo un poquito De ventaja Ya sé que eres un manco Así que Te voy a dejar un poquito De ventaja Para que luego Te pueda seguir reventando Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Ya ha vuelto Y vuelve más fuerte Que nunca Con que vuelve Con Doran Podríamos intentar Matarle Tenemos el combo Con Jack Con Jack Ahí está Perfecto Muy bien Jack amigo Y delfín Te lo has currado Ahí Te lo has currado Pero muchísimo Y ahora cuidado Que no me venga Lee Sin Tendré ya pronto El static Bueno de hecho Ya creo que lo puedo comprar Y en cuanto pilla Este personaje El static Es que se vuelve Una Bueno un retraso De personaje Para que nos vamos a venir Está buscando una palabra Más bonita Para definirlo Pero es que tampoco Creo que la haya Así que vamos a pillar El static No esto no El static Que nos dará Un 30% de crítico Pero como somos Ya subo y doblamos El crítico que tenemos Tendremos un 60% De crítico Sumado a la maestría Que te da robo de vida Por cada crítico Si tenemos 60% Luego tendremos 100% En un futuro No muy Lejano Ya sabéis 100% de crítico Mucha curación Y por eso está roto Ya subo No tiene más misterio Vale No se cuando recuperará La ultimate Pero el caso es que No puede ser Vaya puto fail He cometido un fail Ahí me he comido Un torretazo Por dashear Hacia atrás Que no debería haber hecho Os podéis estar riendo De mi Pues salvajemente Y no os lo voy a negar Yo también me reiría De mi mismo Voy a pillar dos potis Ahora he ido Full yolo 4-20 El no va tan mal Va 2-3 Y realmente tiene daño Es un brand Pero ahí le he cagado mucho Primero tenía que haber hecho El combo EQ Pero se ha alejado del rango Y no he podido hacerlo bien Y luego he fallado mi Q Luego no he podido tirar la ulti No se me ha activado el escudo O sea una Yo no lo quiero El red Y bueno Ha sido una serie de infortunios Pues digna de admirar Lo bueno es que ahora Él no tiene ulti No creo que le vamos a tirar Si Ahí está Perfecto Si Lee Sin me ha campeado En el principio Pues Zack lo está haciendo Ole sus cojones Tenemos el 100% de crítico Eso está Por eso está Opeyashu Vámonos Y creo que cada vez Que podamos matar ese brand Lo vamos a matar De hecho no me voy a ir Voy a recuperarme de vida Ya veréis como esto se cura Entre la Doran Y la maestría Voy para allá A ver Me está cuidando demasiado Este Zack Voy a decirle que sea Mi padre O algo Pongo un ward Vamos a intentar Ir aquí A pillar alguna kill Supongo que Ahí está Perfecto Vamos a pushar Un poquito Un poquito Tenemos que hacernos esto 5-3 No vamos mal Realmente Somos mains Ya os lo he dicho Tenemos un buen combo Vamos a pillarnos Un espadón Y las botas Vamos 4-12 Esto es League of Storm Señores Y le sacamos 2 niveles A Brand Así que está bastante bien Ahora No tiene nada que hacer Lysil le ganó la línea En el early Y bueno Zack me la está ganando Yo Estoy súper agradecido A este hombre O me curo el horror Ahí está Como soy Yasuo Pues estoy rotísimo No tiene más misterio Que este Espero algún día Saberlo jugar Es que es un personaje Que Que no No lo acabo de Pillar O sea Si lo pillo Pero No sé Me gustaría matar A este hombre Asesinato Doble de Fiora No voy a poderle matar Así que Simplemente Nos piramos O hago ver Que está solo Creo que lo podemos matar Ahora Sí Estamos yendo todos Madre mía Como me curro Las kills Esto Lleva un trabajo Detrás Que No queréis saber Cuando Vamos a pushar Está Naso Haciendo lo mismo Pero nosotros somos tres No estoy aquí Por favor Por favor Pegadle a la torre Hijos Pegadle a la torre Al menos Al menos ha sido De ejecución Pero Entiendo por qué Tenía que estar Tanqueando yo Es que os lo tenéis merecido Que os maten a todos Habéis visto Que sentimiento De equipo Que tengo En lugar de pegarle A la torre Porque la estaba Tanqueando El tío Pues ahí Haciendo las cosas De fiora Y ahora tenemos El filo infinito Tenemos el 100% De crítico Tenemos Daño Para parar un tren Y es lo que vamos A seguir haciendo Parar trenes O en este caso Destrozar a gente A los que me pongáis En los comentarios Es que eres muy malo No sé qué Ya lo sé No hace falta Que me lo digáis Nos está cuidando Muy bien Este Zack Me está gustando Mucho Tenemos bastante Far 112 Por suerte No nos han Hecho el shutdown Eh, vale Vale Ahí flasheó Y me jodió Bastante Porque pensaba Tirarle La La EQ Sin ni siquiera Sin ni siquiera Apuntar la Q Porque ya sabéis Que hace esto Y hace el giro Pero flasheó Y me jodió No voy a ir Aunque podría Y pasar un poquito La escoba Eh Creo que lo voy a pillar Ahí está Ahora sí Voy a curarme Un poquitín Aquí Y suerte Que no me piraba Porque si no No hubiera sacado Aquí la Q Las cosas son así Los objetivos Pues no hace falta ¿No? Parece ser Poquito a poco Nos vamos curando Mucho No voy a tirar El objetivo Este Porque realmente Voy a acabar Muriendo Vamos 8-4 No vamos mal Sé que nos lo están dando Todo bien masticadito Y que le estamos jugando Como la mierda Pero bueno En esta serie Es lo que toca Ver como man queda Voy a curarme Un poquitín Aquí en bot Y poco más Ellos están tirando Top Posiblemente Nos vengan Todos a por nosotros Pero bueno Es lo que tiene Así que vamos a Backear No Van todos a por La top Está pegando Graves De gratis Y pobre Zach Va a acabar Palmando Voy a pillarme Estas botas De normal No No voy a pillar Las botas Que son Estas Y un poquito De robo de vida Está yendo Todo el equipo Y ahora Se los va a cargar A todos Pobrecito También va a palmar Brand Porque ahora va a hacer Q Y como le ha pegado Minion La tetra ya Y es la Q Triple Y poco más Y si no me equivoco Durará la partida Unos 10 segundos más 10 9 8 No nos hemos hecho El varón al final Ya está Aquí está Se acabó El surrender Espero que os haya gustado Mis múltiples Manqueadas con Yasuo Habrá más Y poquito a poco Espero Aprender a jugarlo Espero que os haya gustado El vídeo Lo he dicho Y nos vemos El siguiente GG